Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Buenas noches hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde vamos a platicar un poco sobre las bodas de canal. Y hoy que iniciamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Estaba checando aquí mis hojitas. Y bien, pues algo muy interesante es el Evangelio del día de ayer que nos va a nosotros adentrando en el misterio de la salvación de Dios nuestro Señor, que en el primer milagro realizado en las bodas de canal, nos va a nosotros identificándonos con el novio. Algo que quisiera yo compartirles y que la liturgia del día de ayer nos hablaba precisamente de las bodas de canal, pero en la segunda lectura que se proclamó la primera carta del apóstol San Pablo de los Corintios, también nos va a nosotros dando alguna pista para nosotros ir viviendo realmente el Evangelio, dando testimonio con nuestra vida, pero primeramente dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y bien, algo que quiero compartirles desde la mañana tenía esta inquietud en cuanto a que pues se nos habla en el Evangelio que Jesús, María y Jesús son invitados a unas bodas en Canaán. Y podemos aquí preguntarnos quiénes eran, no se nos dice en el Evangelio el nombre de los novios, quiénes eran los invitados, se dice que era en la casa de Juan Marcos, que después fue evangelista. Y algo que quisiera yo invitarlos, que nos hablen al teléfono en cabina al 608-3652, quienes nos escuchan a través de la radio y nos quieran seguir por internet. Accesan a www.tjcatolico.com y pues quiénes eran o quiénes podemos figurarnos que son los esposos de esa boda. Y es algo que nos puede ir ayudando y que ya muy próxima a la cuaresma, este año litúrgico, podemos decir que dentro de un mes ya vamos a estar en la cuaresma. Y bien, vamos a empezar para saludar a nuestra hermana María Eugenia que nos felicita y pues más bien gracias, se los agradezco. Y pues es un compromiso de ir compartiendo todo lo que siendo unos dóciles a la acción del Espíritu Santo y a todo el equipo formador del seminario que es quien me apoya, me ayuda a ir avanzando, madurando en la fe, pues puedo compartirles lo que voy aprendiendo. Y bien, quisiera yo dar lectura nuevamente al evangelio del día de ayer, pero me gustaría también hacer la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Primero iniciaremos con el evangelio para ir entrando en un contexto sobre lo que fue la liturgia del día de ayer y que nos da tarea para trabajar toda la semana. Y pues empezamos del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada uno, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto lo hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, algo que nos da una enseñanza muy grande el Evangelio. Primeramente es un mensaje sumamente importante y que es a lo que todos nosotros bautizados estamos llamados a vivir, que es en realidad la obediencia, porque eso es lo que nosotros podemos hacer y que más agrada a Dios, es hacer su voluntad. Entonces, si nosotros estamos llamados a hacer la voluntad del Padre, pues lo primero que debemos de hacer es ser obedientes. Y algo que nos da una primera pista aquí en el Evangelio es cuando María le dice a Jesús, ya no tienen vino. Y Jesús dice, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero aquí viene la primera acción y actitud de obediencia, porque María le dice a los que servían, hagan lo que Él les diga. Y esto es una palabra vigente para nosotros aún el día de hoy, porque estamos llamados a vivir la experiencia del Evangelio en la obediencia. Entonces, esto que María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, pues es también una invitación que nos hace nuestra Madre para que hagamos la voluntad del Padre. Y así va en esta actitud de ese primer milagro de Jesús, pues también podemos decir que se somete a la autoridad o a la voluntad de su mamá. Cuando María le dice a Jesús que ya no tienen vino, pues en esa intimidad de la Sagrada Familia, pues María sabía plenamente que Jesús era y es el Hijo de Dios. Y les dice, hagan lo que les diga. Y Jesús, a petición de su madre, es como realiza este primer milagro de convertir el agua en vino. Entonces, aquí también empieza otra segunda mención de obediencia. Cuando los que servían obedecen a Jesús, cuando les dice, llenen de agua esas tinajas, pues también vuelven a obedecer. También les dice, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. Entonces, aquí, como podemos ver, todos a quienes se les ha dado una orden, y una orden no en función de, digamos, de autoridad, de prepotencia, sino un sometimiento en una humildad, en una caridad, a una respuesta que se pide. Más bien, a una acción que se pide y en la respuesta a la obediencia. Y así es como podemos nosotros ir aprendiendo de Jesús en esa obediencia a su madre, de estas personas que servían en la boda, la obediencia a Jesús. Entonces, todos nosotros podemos considerarnos, pues nada más ni nada menos que los novios de esa boda, a la que todos los días nos invita Jesús a vivir en la santa Eucaristía, que es vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que se nos ofrece el pan y el vino, los alimentos del alma, del espíritu, que para nosotros es lo más hermoso, lo más sublime que podemos recibir, que es comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y beber su sangre. Entonces, nosotros, como miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y que Jesús es el esposo, la iglesia, que somos nosotros, el esposa a la que Él se desposa, pues tenemos que vivir en esa fidelidad al Evangelio, a la palabra de Jesús, para nosotros ir caminando, haciendo la voluntad del Padre, porque en el Evangelio de San Juan, cuando las primeras palabras dicen, en el principio existió la palabra y la palabra era Dios. Entonces, Jesús, al ser la palabra, el Hijo de Dios, pues nos invita a seguir fielmente todas las invitaciones, las propuestas que nos hacen el Evangelio, que también en el Evangelio del día de hoy, se habla también de lo que es el novio, el ayuno, donde también nosotros podemos reflexionar un poco en cuál es el ayuno que debemos de hacer, pues es el ayuno del pecado, y comer, hasta saciarnos, pues del cuerpo y la sangre de Cristo, que es llevar, tener una vida de gracia. Y así podemos ir caminando. Entonces, algo que nos puede servir también, como mencionaba al principio, es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, cuando nos dicen, hay diferentes, dice, bueno, lo voy a leer textualmente, aún nos queda un minuto, veinte segundos. Dice, hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y el otro el don de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bien, pues aquí tenemos nosotros de las virtudes, de los dones que hemos recibido, pues es realmente ponerlos a trabajar y también hacerlo en el servicio. Yo creo que todo momento en que hemos empezado a ser evangelizados, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en el servicio. Es decir, quien quiera ser el primero, que sea el último y el primero en servir. Bien, pues se nos termina este primer segmento, yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, ahora les voy a compartir lo que el Santo Padre nos dio como humilía en el rezo del ángeles el día de ayer y que es referente al Evangelio. Nos dice el Santo Padre, queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo presenta el evento prodigioso en Cana, una aldea de Galilea, durante una fiesta de bodas en las que participan también María y Jesús, con sus primeros discípulos. La madre le hace notar al hijo que falta el vino y Jesús, después de responderle que su hora no ha llegado todavía, acoge sin embargo su solicitud y dona a los esposos el vino más bueno de toda la fiesta. El evangelista subraya que este fue el primero de los signos de Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los milagros, pues, son signos extraordinarios que acompañan la predicación de la buena noticia y tienen el objetivo de suscitar o reforzar la fe en Jesús. En el milagro cumplido en Cana podemos percibir un acto de benevolencia de parte de Jesús hacia los esposos, un signo de la bendición de Dios sobre el matrimonio. El amor entre hombre y mujer es un buen camino para vivir el Evangelio, es decir, para encaminarse con alegría por la senda de la santidad. Pero el milagro de Cana no se refiere solo a los esposos. Toda persona humana está llamada a encontrar al Señor en su vida. La fe cristiana es un don que recibimos por el bautismo y que nos permite encontrar a Dios. La fe atraviesa tiempos de alegría y de dolor, de luz y de oscuridad, como toda auténtica experiencia de amor. La narración de las bodas de Cana nos invita a redescubrir que Jesús no se nos presenta como un juez listo a condenar nuestras culpas, ni como un comandante que nos impone seguir ciegamente sus órdenes. Jesús se manifiesta como salvador de la humanidad, como hermano, como nuestro hermano mayor. Hijo del Padre se presenta como aquel que responde a las expectativas y a las promesas de alegría que habitan en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces podemos preguntarnos, ¿conozco de verdad al Señor así? ¿Lo siento cerca de mí, de mi vida? ¿Le estoy respondiendo en la misma onda de aquel amor esponsal que Él manifiesta cada día a todo ser humano? Se trata de darse cuenta de que Jesús nos busca y nos invita a hacerle espacio en lo íntimo de nuestro corazón. Y en este camino de fe con Él no se nos deja solos. Hemos recibido el don de la sangre de Cristo, las grandes tinajas de piedra que Jesús hace llenar de agua para cambiarla en vino. Son signo del pasaje de la antigua a la nueva alianza. En lugar del agua usada para la purificación ritual, hemos recibido la sangre de Jesús derramada de modo sacramental en la Eucaristía y de modo cruento en la pasión y en la cruz. Los sacramentos que emanan del misterio pascual infunden en nosotros la fuerza sobrenatural y nos permiten saborear la misericordia infinita de Dios. Que la Virgen María, modelo de meditación de las palabras y de los gestos del Señor, nos ayuden a redescubrir con fe la belleza y la riqueza de la Eucaristía y de los otros sacramentos que hacen presente el amor fiel de Dios para con nosotros. Así podremos enamorarnos cada vez más del Señor Jesús, nuestro esposo, y salir a su encuentro con las lámparas encendidas de nuestra fe alegre, siendo así sus testimonios en el mundo. Bien, pues como les decía, ¿quiénes son los esposos de este pasaje del Evangelio? Pues somos todos y cada uno de nosotros que hemos sido desposados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo en este contexto porque en el pasaje del Evangelio Jesús convierte el agua en vino, pero ya en la última cena, pues hace ese milagro maravilloso en el que nos dice que cada vez que comamos si bebamos el pan y el vino en la Sagrada Eucaristía, pues va a ser su cuerpo y su sangre, que esto se lleva a cabo en lo que es la consagración, cuando el sacerdote impone las manos, invoca al Espíritu Santo y se hace el milagro de la transustanciación, que es convertir el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre en su sangre, que son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bien, algo que también quiero compartirles es la homilía del día de hoy del Santo Padre, donde nos dice, los cristianos siempre se ha hecho así, son idólatras. Y voy a leerlo textualmente y después una pequeña, un comentario aquí ya en una ocasión, en dos ocasiones, saludo nuevamente a la señora María Eugenia, vamos a contextualizar todo lo que Dios nos habla y que a través de la liturgia podemos vivir realmente con mucha intensidad cada vez que participamos en la Santa Misa, donde el Papa nos dijo en la mañana, los cristianos enquistados en el siempre se ha hecho así, tienen el corazón cerrado a las sorpresas del Espíritu Santo y nunca llegarán a la plenitud de la verdad, porque son idólatras y rebeldes. Es lo que ha dicho el Papa Francisco en la Misa Matutina celebrada en Santa Marta. En la primera lectura, Saúl es rechazado por Dios como Rey de Israel, porque prefiere escuchar antes al pueblo que a la voluntad del Señor y desobedece. El pueblo, después de una victoria en la batalla, quería hacer un sacrificio a Dios con las mejores cabezas de ganado, porque siempre se ha hecho así. Pero Dios esta vez no lo quería. El profeta Samuel reprende a Saúl. El Señor agradece más los holocaustos y los sacrificios antes que la obediencia a su voz es un cuestionamiento. Lo mismo observa el Papa. Los enseña Jesús en el Evangelio. Los doctores de la ley denuncian que sus discípulos no ayunan como se había hecho hasta entonces. Y Jesús responde, como este principio de vida, nadie cose un remiendo de paño sin rendir, perdón, sin tundir en un vestido viejo. Pues de otro modo, lo añadido tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa poco vino nuevo en odres viejos. De otro modo, el vino reventaría los odres y se echaría a perder tanto el vino como los odres, sino que el vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué significa que la ley cambia? Son unas preguntas. La respuesta no. Que la ley está al servicio del hombre, que está al servicio de Dios, y que por este motivo el hombre debe tener el corazón siempre abierto. Él siempre se ha hecho así. Es un corazón cerrado. Y Jesús nos ha dicho, os enviaré el Espíritu Santo y él os conducirá a la verdad plena. Si tienes el corazón cerrado a la novedad del Espíritu Santo, nunca llegarás a la verdad plena. Y tu vida será una mitad y mitad. Una vida remendada, remendada de cosas nuevas, pero sobre una estructura que no está abierta a la voz del Señor. Un corazón cerrado porque no eres capaz de cambiar los odres. Cristianos obstinados y rebeldes, este, destaca el Papa, fue el pecado del rey Saúl, porque él fue rechazado. Y es el pecado de muchos cristianos que se aferran a lo de siempre y no dejan que se cambien los odres. Terminan viviendo una vida a mitad, remendada, sin sentido. El pecado es un corazón cerrado, que no escucha la voz del Señor, que no está abierto a la novedad del Señor, al Espíritu que siempre nos sorprende. La rebelión, dice Samuel, es el pecado de ir a un adivino. La obstinación es idolatría. Los cristianos obstinados en el siempre se hizo así, este es el camino, pecan, pecan de adivinación. Y es como si fueran a la divina. Es más importante lo que se ha dicho y que no cambia, lo que yo escucho yo solo con mi corazón cerrado, que la palabra del Señor. Y también es un pecado de idolatría la obstinación. El cristiano que se obceca, peca, peca de idolatría. ¿Cuál es el camino, Padre? Abrir el corazón al Espíritu Santo, discernir cuál es la voluntad de Dios. Nos menciona también costumbres que deben renovarse. Era costumbre en tiempo de Jesús, afirma de nuevo el Papa, que los buenos judíos ayunasen. Pero la realidad es otra. Está el Espíritu Santo que nos conduce a la verdad plena. Y por esto Él quiere corazones abiertos, corazones que no estén obstinados en el pecado de idolatría de sí mismos. Porque es más importante lo que yo pienso que las sorpresas del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hoy nos da a la iglesia. Esto es lo que Jesús nos dice con fuerte voz. Vinos nuevos, odres nuevos. A las novedades del Espíritu Santo, a las sorpresas de Dios, también las costumbres deben renovarse. Que el Señor nos dé la gracia de un corazón abierto, un corazón abierto a la voz del Espíritu Santo, que sepa discernir lo que no debe cambiar porque es un fundamento. Lo que sí lo debe hacer para poder recibir las novedades del Espíritu Santo. Es aquí saber qué es lo que se debe de cambiar y qué no es lo que se debe de cambiar. Y esto lo puedo contextualizar en lo que es la liturgia. Pero esto me llevaría un poco más de tiempo y mejor ya casi se nos termina este segundo segmento. Nos vamos a una pausa y al regresar menciono nuevamente algo en lo que nos permite vivir intensamente cada Eucaristía que vivimos como única e irrepetible. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Y regresamos ya a este tercer segmento donde podemos retomo lo que nos decía el Santo Padre el día de hoy en la mañana que dice Este es el mensaje que hoy nos da la iglesia. Esto es lo que Jesús nos dice con fuerte voz. Vinos nuevos, odres nuevos. A las novedades del Espíritu Santo, a las sorpresas de Dios, también las costumbres deben renovarse. Que el Señor nos dé la gracia de un corazón abierto. Un corazón abierto a la voz del Espíritu Santo. Que sepa discernir lo que no debe cambiar, que es un fundamento, y lo que sí debe de hacer para poder recibir las novedades del Espíritu Santo. Y en esto es retomando al comentario de hace 15 días de nuestra hermana María Eugenia. Cómo se debe servir en la liturgia, cómo podría mantenerse la llama encendida en el servicio de la liturgia, sin que se haga rutinario. Pues es realmente ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, porque la liturgia, la Santa Misa es algo sumamente hermoso. Si se sirve en el altar, yo me atrevo a decir, bueno, lo digo a título personal, es el lugar más bello en el que se puede vivir la Eucaristía. Pues después de que es el sacerdote quien preside, porque ya sea servir en la credencia, servir manejando el misal romano, pues está uno plenamente atento a vivir intensamente lo que es la Eucaristía. Es en lo que, pues a través de la liturgia lo llevamos ese orden, como es desde los ritos iniciales, el acto penitencial, la liturgia de la palabra. Después viene una reflexión, empieza la liturgia eucarística con la oración de ofrendas, el prefacio, la plegaria eucarística, la preparación a la comunión, que es desde el Padre Nuestro, tenemos la comunión y por último la oración final y la bendición y despedida de la Santa Misa. Pero si ponemos mucha atención desde que nosotros invocamos a la Santísima Trinidad, decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos ya abiertos a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces tenemos que poner mucha atención en lo que son las oraciones presidenciables, que es la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Y qué decir de la palabra de Dios, la lectura, el Evangelio, el Salmo, la aclamación antes del Evangelio, que es el Aleluya, que hay una antífona, es una cita bíblica, viene luego la plegaria eucarística, que todas las plegarias, si les ponemos atención, deben de hacernos vivir el presente intensamente. Entonces podamos nosotros, después de vivir la Eucaristía, salir reconfortados y renovados en el Espíritu Santo, porque Dios Padre, a través de la invocación al Espíritu Santo, Dios Hijo, se hace carne, se hace sangre y nosotros la comulgamos. Bien, es algo que podemos decir lo más rico que tenemos en nuestra fe, que lo que nos da plenitud, pues es la Eucaristía, que decimos también la Santa Misa, que es una acción de gracias. Bien, algo que quiero compartirles también, que nos puede ayudar a estar en una sintonía diaria, viviendo el Evangelio, les comparto, les doy la fuente, hay una página de internet que se llama Aleteia, pueden accesar www.aleteia.com Aquí nos comparten dos mensajes espirituales del Papa para iniciar súper el año 2016. Todo esto, la verdad, es muy hermoso y pueden ustedes encontrarlo. Y si alguien puede, a través del Facebook, mi nombre es Francisco Gracia, van a encontrar allí una foto mía, donde estoy con mi nieto y una cámara. Pueden hacer que los agregue como amigos y con mucho gusto les comparto todo lo que va uno aprendiendo, lo que va uno también sometido a la acción del Espíritu Santo y que nos pueda iluminar, dándonos algunas luces para vivir mejor cada día. En nombre les repito, Francisco Gracia, y ahí ya les puedo yo compartir todo, bueno, muchas cosas, no puedo decir, ya mal dije todo, no está bien dicho. Bien, el punto número uno, vamos hablando del mes de enero. Nos dice, constructores de puentes y no de muros en este 2016. En el año que empieza, seamos hombres y mujeres constructores de puentes. Cada cristiano construye siempre puentes de diálogo con los demás, no muros de rencor. El cristiano debe buscar siempre el camino para escuchar, el camino de la reconciliación, con humildad y mansedumbre, porque es lo que nos ha enseñado el Hijo de Dios. Esto nos lo dijo en la homilía, en la misa matutina, el día 23 de enero del 2015. Y nos pone una imagen donde dice, hay que construir con los demás siempre puentes de diálogo, no muros de resentimiento. En el número dos, nos dice, aprender a conmovernos por el dolor de los demás en silencio, pero transformando el sufrimiento en acción concreta. Lejos de hipocresías, este año 2016, sabed hermanos que los hipócritas no saben llorar, se han olvidado de cómo se llora, no piden el don de las lágrimas, nos enseña el Papa. Cuando se hace algo bueno, casi instintivamente nace en nosotros el deseo de ser estimados y admirados por esta buena acción, para tener una satisfacción. Jesús nos invita a hacer estas obras sin ninguna ostentación y a confiar únicamente en la recompensa del Padre, que ve en lo secreto. Todo lo vemos en Mateo, capítulo 6, versículos 4 y 6. Y lo expresó en la homilía de la imposición de Zoniza, el 18 de febrero del 2015. La capacidad de avergonzarse y acusarse a sí mismo, sin descargar la culpa siempre en los demás para juzgarlos y condenarlos, es el primer paso en el camino de la vida cristiana, que conduce a pedir al Señor el don de la misericordia. Este es el mejor examen de conciencia sugerido por el Papa Francisco. El cuarto punto, soñar para encontrar el amor. En este año nuevo, vivir la reciprocidad del amor y soñar el encuentro con ella o él, hombre y mujer, son de la misma sustancia y son complementarios. En la Biblia, cuando Dios plasma a la mujer mientras el hombre duerme, el Papa sugiere también otra cosa. Para encontrar a la mujer, y podemos decir, para encontrar el amor en la mujer, el hombre primero tiene que soñarla y luego la encuentra. Número 5 En este año, evitar el apego a las riquezas que llevan solo a la corrupción del corazón, de la mente, de nuestro negocio. Es necesario hacer de modo que si se poseen riquezas, éstas sirvan para el bien común, porque la abundancia que se vive de manera egoísta es triste, quita esperanza y genera todo tipo de corrupción, grande o pequeña. Así podemos tener el propósito en este año nuevo de salir del apego a las riquezas, que nos hace creer que todo está bien y nos quita el horizonte. Y vivir sin horizonte es una vida estéril, vivir sin esperanza es una vida triste. Número 6 La oración cotidiana por nuestra salud y por la de los seres queridos afectados por el mal. La iglesia invita a la oración continua por los propios seres queridos afectados por el mal. La oración por los enfermos no debe faltar nunca. Es más, debemos rezar aún más, tanto personalmente como en comunidad. Pensemos en el episodio evangélico de la mujer cananea. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. El número 7 Fuertes y revolucionarios en la fe en 2016 para superar divisiones e individualismo. El nuevo año es un espacio para aprender la revolución de la alegría de la evangelización, que significa imitar el amor de Cristo que libera y da verdadera felicidad, para superar las divisiones, los personalismos y el individualismo. ¿Cómo podemos hacerlo? El Papa explica, donándose, el hombre vuelve a encontrarse a sí mismo con su verdadera identidad de Hijo de Dios, semejante al Padre y como Él, dador de vida, hermano de Jesús, del cual da testimonio. Eso es evangelizar, esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito. El número 8 Trabajo para dar testimonio a sí mismos y a la propia familia Se necesita fe y astucia. Que Dios nos conceda acoger su llamada con alegría y esperanza, en este momento difícil de nuestra historia. La llamada al trabajo para dar dignidad a sí mismos y a la propia familia. El pontífice explica que la primera escuela que enseña a ser buenos trabajadores es la familia, y así mismo destaca el trabajo de las amas de casa. La fiesta y el trabajo forman parte del designio de Dios para las familias. El número 9 Soñar para no dejarte robar la esperanza. Esa es una frase que el Papa repite mucho a los jóvenes. Soñar para no dejarse robar la esperanza. En este año las cosas pueden ser duras, pero la esperanza nos abre a nuevos caminos de creatividad, pasión, deseos de construir. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñarlas, desearlas, buscar horizontes, abre a cosas grandes. El número 10 Dios nunca abandona a quien confía en Él. Bien, pues ya el tiempo de este tercer segmento se nos termina, y yo regreso después de la pausa con los números 10, 11 y 12. Entonces regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este nuestro último segmento. El tiempo se nos va sumamente rápido. Bien, el número 10 Dios nunca abandona a quien confía en Él. Escribieron al Papa preguntando por qué los malvados parecen ser felices mientras que a los justos las cosas marchan en el sentido equivocado. El pontífice recuerda el Salmo 1, feliz el hombre que confía en el Señor y asegura que Dios nunca abandona a quien confía en Él. Lo explicó en la homilía de la misa matutina en la capilla de Santa Marta el jueves 8 de octubre. Esto luego les compartiré la homilía de este día jueves 8 de octubre del 2015. Lo nos dice en el número 11. Para ser felices hay que incluir y crear armonías en nuestros hogares, puestos de trabajo, en suma en lo cotidiano. Jesús nos pide incluir a todos con gestos concretos. Porque como cristianos no tenemos derecho de excluir a los demás, juzgarlos y cerrarles las puertas. También porque la actitud de excluir está en la raíz de todas las guerras, grandes o pequeñas. El número 12. Sentirnos amados para amar y perdonar. Un papá o una mamá que dice a su hijo, no tengas miedo, estoy yo. Y lo mima con una caricia es la imagen de la condición privilegiada del hombre. Pequeño, débil, pero tranquilizado, sostenido y perdonado por un Dios que está enamorado de él. Bien, esto es algo que nos está invitando el Santo Padre en lo que es el año de la misericordia que viene siendo el año del amor y del perdón. Y pues él nos dice, precisamente dice, será un año en el que crecer en la convicción de la misericordia y nos da también una regla, como lo dice el Santo Padre, una regla de oro que vale en cualquier mes del año, dice. Recordemos la regla de oro. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Así es de que esto nosotros creo que ya lo hemos entendido, lo hemos vivido, lo hemos experimentado y podemos dar testimonio de que cuando nosotros somos misericordiosos, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Y es el lema también del año de la misericordia, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Algo que les comparto también en el sábado de la semana pasada, el Santo Padre fue a, visitó una sinagoga en la que para muchos fue algo polémico incluso dentro de los mismos católicos, pero hay cosas que, como dice el Santo Padre, somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Y también algo que podemos nosotros pensar en lo que es la semana de la oración por los cristianos, pues esto va, podemos decirlo, van de la mano en el año de la oración de los cristianos que los judíos no son propiamente judíos, perdón, los judíos no son propiamente cristianos, pero debemos de vernos como hermanos. Y les voy a decir palabras textuales del Papa Francisco, dice, el pasado nos debe servir de elección para el presente y para el futuro. La Shoah, que es la Shoah, pues es como se menciona en el lenguaje hebreo el exterminio de los judíos por la Alemania nazi. Dice, la Shoah nos enseña que se necesita siempre la máxima vigilancia para poder intervenir tempestivamente en defensa de la dignidad humana y de la paz. El Papa Francisco concluye su discurso en la sinagoga de Roma con un recuerdo de las víctimas y de los supervivientes del exterminio nazi. Es el tercer Papa que entra al templo mayor de la capital italiana, la ciudad de la que él es obispo. Y luego algo bello que nos dice, el Papa Francisco llegó diez minutos antes sin séquito ni acompañantes en su automóvil de siempre. Fue recibido por la presidenta de la comunidad hebraica romana Ruth Rudenghelo por el presidente de la unión de las comunidades hebraicas italianas Renzo Catecna y por el presidente de la fundación Museo de la SOA María Venecia. Francisco dejó una gran cesta con flores blancas bajo la lápida que recuerda la deportación de los judíos romanos en 1943. Después recorrió a pie la vía catalana y repitió el homenaje frente a la lápida que recuerda a Estefano Gangtaché el niño asesinado durante el atentado terrorista en 1982 y se entretuvo un momento con sus familiares. Poco después abrazó al rabino jefe de Roma Ricardo Disegni y entró a la sinagoga. Durante casi media hora sin ninguna prisa Francisco recorrió todo el templo estrechando manos y abrazando a los presentes subrayando de esta manera el dato más característico de esta visita la cordialidad y la amistad. Nos dice para también nos dice aquí la nota dice dijo el Santo Padre juntos como hebreos y como católicos estamos llamados a asumir nuestras responsabilidades para esta ciudad ofreciendo nuestro aporte principalmente espiritual y favoreciendo la resolución de los diferentes problemas actuales citando el documento conciliar Nostra Aetate el Papa insistió en el no a cualquier forma de antisemitismo y condenó cualquier injuria discriminación perdón y persecución que deriva de él también recordó la importancia del trabajo de profundización teológica los cristianos para comprenderse a sí mismos no pueden referirse a las raías hebraicas y la iglesia a pesar de profesar la salvación a través de la fe en Cristo reconoce la irrevocabilidad de la antigua alianza y el amor constante y fiel de Dios por Israel el Papa invitó a no perder de vista los grandes desafíos que el mundo de hoy debe afrontar el de una ecología integral ya es prioritario y como cristianos y hebreos podemos y debemos ofrecer a la humanidad entera el mensaje de la Biblia sobre el cuidado de la creación la violencia del hombre contra el hombre recordó el Papa está en contradicción con cualquier religión digna de este nombre y en particular de las tres grandes religiones monoteístas cada ser humano en cuanto creatura de Dios es nuestro hermano independientemente de su origen o de su pertenencia religiosa y allí donde la vida está en peligro estamos llamados todavía más a protegerla ni la violencia ni la muerte tendrán jamás la última palabra frente a Dios que es el Dios del amor y de la vida tenemos que pedirle con insistencia que nos ayude a practicar en Europa en Tierra Santa en Oriente Medio en África y en cada parte del mundo la lógica de la paz de la reconciliación del perdón y de la vida para concluir el Papa recordó el exterminio de hebreos seis millones de personas solo porque pertenecían al pueblo judío fueron víctimas de la más inhumana barbarie perpetrada en nombre de una ideología que pretendía sustituir al hombre en lugar de Dios bien pues tenemos nosotros una escuela una doctrina una catequesis de parte del Santo Padre para que realmente seamos nosotros dignos testigos del Evangelio cuando pues él nos pone la muestra de cómo debemos ver a a toda criatura viviente sobre la tierra aquí lo dice todos independientemente hebreos musulmanes todos somos hijos de un mismo Dios reconociéndolo como nosotros lo decimos creemos en un solo Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible en la profesión de fe que nosotros hacemos pues estamos nosotros precisamente haciendo esa profesión de fe de creer en un solo Dios entonces pues demos testimonio de la fe que profesamos del Evangelio que vivimos siendo más humanos con todas las personas con las que convivimos diariamente y en este decir de verdaderos humanos pues viéndonos como hijos de Dios no solo como criaturas de Dios sino como hijos de Dios que mediante el bautismo estamos llamados a participar de la herencia que Jesucristo nuestro Señor nos da entonces pues no me queda más que agradecer nuevamente a la atención que me brindan en este programa quienes nos escuchan a través de la radio quienes nos siguen a través de la internet pues seguir nosotros haciendo del Evangelio nuestro itinerario de vida procuremos ir a misa los más días posibles confesarnos comulgar vivir intensamente cada eucaristía que vivamos la acción litúrgica por excelencia intensamente y que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo que no nos dejemos de dejar de sorprender o sea que siempre el Espíritu Santo nos dará alguna sorpresa en la Eucaristía porque dejándonos llevar por ese influjo del Espíritu Santo de Dios nuestro Padre a través del Espíritu Santo y siendo Jesucristo el Sumo y Eterno Sacerdote pues vamos a poder nosotros vivir mejor dar mejor testimonio de vida y pues que realmente algunas veces nos dice pues si somos cristianos pues que se les note pues si precisamente ese que en nuestro diario vivir se note que somos y vivimos como hijos de Dios no solo con nosotros mismos sino con todo nuestro prójimo bien pues yo me despido de ustedes deseándoles muy buenas noches ya el clima hoy está mucho mejor no está tan frío de cualquier manera abríguense bien pasen muy buena noche Dios los bendiga y nos vemos si escuchamos el próximo lunes no corten no le cambien la estación sigue nuestro hermano Darío buenas noches me llamo Francisco Gracia me despido de ustedes recordándoles que vivir el evangelio es nuestro itinerario de vida hasta la próxima